¿Cómo le... lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué, qué voy a hacer aquí? ¿Voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Aaah! ¡Hey, hey, chicos! Yo, aunque usted no lo crea, soy Charlie C.N. Clásico, no se confundan con este, yo soy el guapo xdxdxddd juas 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 lolaso, ¿cómo están? Bueno no me importa jajaja, soy todo un loquillo xdxdxdddd. Hoy les voy a enseñar, obviamente, lo que pone en el título. ¿A cómo ordeñar una vaca? Pues qué otra cosa, indes... Hoy les voy a enseñar los jueguitos Flash de mi infancia. Y si lo preguntan, de una vez les digo... ¿Sí? El audio está así a propósito, ¿no crean que fue un error o algo así? No, 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 es para darle un toque nostálgico a esta serie, y no crean que fue porque el cabazo de Charlie Moderno se le olvidó modular el ruido del micrófono. Menudo huevón está hecho ese retrasado. Solo quería recalcar este punto, que no vayan a discriminar el micrófono HD 4K 100.000 decibelios con propolio rallador de queso, doble triple embalsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal guijarros extras con vibración exprimida eje con grasa ligera. Hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar. Acción turbo max este el super duper mega hiper reter contra archipotente, maestro de los 4 elementos con cebolla extra, 88 millas por hora, comparte memes de piolín, abre la tapita de la bitcola sin tener que mojarla, come chile sin agua, traga cereal sin leche y no se queja. 512 megabytes RAM de requisito, perro que dicho en 1.20 actualizado un link mega 2x1 el boleto, sácate un premio en la compra de un boleto de la Quinella Pro Evolution Jaimito Ecartero Fundadores, con certificado de graduado de la Universidad Filantrópica Filantropicosa Filantropiquienta Federal Privada de las Federaciones Defensoras de Audio de mi a**a total, esto era todo lo que quería decir. Fin del comunicado, hasta aquí mi reporte Joaquín Cossío, el Joker jajajajaja. Ay, el sitio de mi infancia, el sitio de mi infancia, MarioSonicGames.com. Hey, hey chicos, aquí el Charlie CN, esta vez en una de las páginas más hermosas que hayan existido. Esta página está en funcionamiento desde, qué, año 2007. Esta página es mi infancia resumida Y wow, o sea, sigue activa y todo Así que pues me gustaría jugar unos cuantos juegillos ahí variados Y pues vamos en 9, ¿no? Vamos con el nuevo Super Mario Flash Y bueno, pues aquí estamos De hecho, este juego está muy bien Porque empezó el editor de nivel O sea, está, está Esto es lo que empezó Mario Maker Está muy padre, miren Puedes cambiarlo acá, ¿no? Yo voy a elegir este, por ejemplo Y aquí pues tienes que crear el nivel Y la verdad no recuerdo cómo se creaba aquí ¡Qué onda! ¡Oh, sí! Ya me acuerdo Que quiero elegir este Voy para abajo ¡Pam! Pongo aquí bloques ¡Blu, bl, bl, bl! Y le damos para arriba Le ponemos next Ponemos save Le ponemos play Y ¡Oh, mi nivelito! ¡Oh! Es hermoso ¡Hiembra Mario Maker! Vamos con Luigi Vamos con Luigi Berto Vamos al nivel 1 Hay que ser cuidadosos con estos controles Hechos en Adobe Flash Que no están tan mal Sinceramente Pero... Dios Si están algo resbaladizos ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esos skills! Traes el ¡Oh, Dmitri! El diseño de Nioh Está bien para ser un Mario No es la gran cosa No va en mucho que digamos Pero está muy bien Pero vamos a ver qué onda Creo que las canciones están sacadas del Mario All Stars ¡Oh, Dios! ¡Ah, pues tengo la flor de fuego! ¡No, m***! ¡Es que así me cago el susto! ¡Oh, llegamos! ¡Muere, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto está justo! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Entré Si pude Si entré En la plataforma ¡Eh! ¿Por qué va al otro lado? ¿Qué troll? Por aquí morí Por aquí morí Chicos ¡No! Bueno, juguemos otro jueguito No nos vamos a estancar en este Vamos a jugar al Paper ¿Qué? Paper Mario World El jueguito es de Newgrounds Sinceramente no soy muy fanático De los juegos de Paper Mario No todos me han gustado Solamente el de Nintendo 64 Y el de Gamecube Vamos a empezar Comba Heels Eh, querido Mario Este, estoy Secuestrada Por así decirlo Por el Malvado Rey Bowser Por favor Rescátame ¿Es un 2? Ah, no Es una I Necesito tu ayuda Princesa Peach Precisa y concisa La Peach, ¿no? ¡Uy! Vamos a agarrar ese un guito Ah, solo te sube la La vida Aquí no me va a dar ¡Ah! Eh, pero La hitbox está rota, ¿no? Eh, no, brinques Arriba Pues sí, tiene un pico ¿Cómo voy a brincar Arriba del pico? Puede Puede caminar Tras las paredes ¡Hombre! Esta es una buena Táctica de programación, ¿no? Dices No manches mi Gumba ¿Por qué atravesa las paredes? Ah, pues pongo aquí En la historia Que atraviesa paredes Y todo se soluciona, amigo ¡Vaya! No encuentro fallas En su lógica ¡Ey, what? ¿Cuál puedo correr? ¿Cuál puedo correr? ¿Qué? ¿Brinqué? ¿What? Ah, ok ¡Oh, qué transformación más épica, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¿What? ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios! Esta música de... Estuvo bien el juego Le doy un 69 de 420 Sí, obvio Hay una segunda parte ¡Vamos, ahí! Advertencia Este juego no está hecho por Nintendo ¡Oh, no más! Ese cumbió un papu Eh, ¿no puedo entrar? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me entré el transportador? ¿A what? ¿A what? ¿Otravesar las paredes? ¡Oh, gané una medalla! ¡Uy! Porque descubrí algo Pero solo vi un hueco Y brinqué No, no hice gran cosa ¡Oh, el disco! ¡El disco en las cuevas! ¿Está Batman aquí o qué? ¡Good job! ¡You made it! ¡Ah, ok! Esto es un checkpoint Este cristal tan raro ¡Ah, no más! El fiestón loco ahí ¡Tosbury! ¡Ja, ja, ja! Los goombas ahí bailando ¡Uuuu! A ver, la calidad ¡Oh, mira! La calidad, papu ¡Ca calidad! Vamos para abajo Con música del Mario Ok, sí, desapareció Ok, stop ¿Qué dice stop? Ah, ok Te dice las cosas ¡Ah, danger! Ok, ok Esos son carteles nada más Que te hacen prevenir, ¿no? Esto está inspirado en Mario ¿Qué? ¡No! ¡Wei! ¡No! ¡No, no, no! Me glitché ¿What? Esto es imposible Esto es imposible ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Eso lo hice? ¡Ay, Dios! ¡What? ¡No! ¡Desde el principio! ¡Estás bien! ¡Hijo! Muere, maldito, muere No, no me va a pasar esto Ni de chiste ¡La venganza de Luigi! ¡Uuuh! Ajá, sí, Simón La venganza de Luigi y todo Pero, no sé, no sé, crack No quiero empezar con acusaciones Porque ya sabes lo que dicen El primero en hacer acusaciones Es el que mancha los calzones Ja, 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 ja Pero, pues no sé Pero Creo que te faltó un juego enorme Si hago retrasar A ver, este juego Está muy violento Lo advierto Ok, solo Voy a usar esta opción Para tres voces solamente Si no sé vencerlo Solo lo haré Con el juego Vamos a jugar al... Ok, hay un... Hay un modo masacre Tengo miedo Dios, qué fluido se juega esto Yo me acuerdo haberlo jugado Súper lento, eh Dios, mi infancia Está recobrando sentido Mi vida ¿Ya llegué al boss? ¿What? ¿Tan rápido? Ay Dios Esta música que ponían En todos los jueguitos Flash de Newgrounds Graba No No, me dio Otra vez me dio Oh No, por aquí no No, por aquí no No, por aquí no No, ¿por qué otra vez? Tengo que cuidar la vida La vida, eh La vida es esencial Para la vida, hombre Para que otra mujer Vamos ¡Sí, Luigi! Es mi sueño desde que era pequeño Vamos al siguiente nivel Dios Este Luigi Si es violento Ay Dios Hay un boom What? Ah, ok, ok Entiendo la mecánica ¡Tú! Toma Ok, está creativa la mecánica Solo que La música está súper extrema Dios, no Toma 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 ¡Uuuu! Nivel fácil Eso sí, este cáncer Al siguiente nivel Oh, que hay un auto Dios, no Empezamos mal De este nivel No Dios Ok, ok Tengo que estar aquí Un rato Y Correr Como loco Correr como loco No me está sirviendo muy mucho Hoy la sierra No Agachate, Luigi Tienes la Vida Más que mal Uy ¿Cómo le Lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Con cuál tecla era? ¿Cuál tecla era? Era alt Pero no puedo hacer nada Con alt No me deja hacer nada ¿Con shift? ¿Era shift? ¡Ah! Voy a picarle a todas las teclas Dios ¿Cuál era? ¿Cuál tecla era? ¡Maldita sea! ¿Cómo le voy a dar? Estoy picando a todas las teclas ¿Eh? Con shift Con shift Es con shift, chicos Es con shift Pero no puedo pegarle ¡Oh! Ya le di Le di Le di Le di Le di ¡No! 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 Me maté de nuevo Hay destinos peores que la muerte ¿Eh? ¿Pero cómo le hice ahorita? ¿Cómo le hice ahorita? Dios Dios Es que ¿Cómo le hago? A ver Hay una forma A ver Hay que ver la hitbox Es brincando ¿Cómo? Ah, ok Es brincando Dios ¿Qué rota está la hitbox en este juego? ¡No! Me mataron de nuevo A ver Tengo que descubrir cómo se mata esto Tengo que regresarle las bolas de fuego ¿Cómo? ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya basta! ¡Freezer! ¿A quién se le ocurre usar el shift? Ya si le pego otra vez Ya no ¡Jala! Mira Le estoy Estoy spameando el shift Y ahora estoy brillando ¡Soy Jesucristo! Que no sé cómo hacerlo Sinceramente O sea Le tengo que devolver ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Buggea el juego? Oye Estoy buggeando el juego Vamos a aprovechar el bug Aprovecha el bug Willy Ok Le tengo que devolver Las bolas de fuego Entiendo ¡Explíquense! ¡Co**o! Tengo que brincar Brincar Y ¡PAM! Se la devuelvo ¡Oh! Entiendo Y ya me pasé El juego Ya me lo pasé Ah, quiero usar El modo masacre ¡Dios! ¡Qué violento! Ok No le tengo que dar A Pitch ¡Oh! Y le doy a Pitch ¡Violencia niños! ¡No vean esto! ¡Esto no es para niños! ¡Maldita sea! ¡Uff! ¿A quién se le ocurren estos juegos? ¡Qué creatividad Dios mío! ¡No pues! Para esos niños Que les gusta el Call of Duty Y al Mario Pues aquí tienen este juego ¿No? Game over Kick ups What? No entiendo este juego ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? O sea Le tengo que dar Todo así ¡Aaah! Esto es jueguito Ah, no, no, no Pues sí Ahí por si quieren entrar chicos A ver, a ver Ya llegué El video ya se está extendiendo Más de lo que pensé Y el Charlie C.N. moderno No hizo ninguna despedida Ni nada No, no, no Que mal, que mal Dale mi Charlie Pajo era XDXDXDDDDD Bueno Hasta aquí el video de hoy Disculpen si no subí video La semana pasada Pero quería que este video Quedara lo mejor posible Porque ya saben Lo que les ofrezco Calidad antes de calidad Sí, Simón Claro que sí Y bueno Si quieren ver otro video De juegos flash Comenten Mazorca Y si quieren que continúe Con la serie de Mario 64 Comenten Marcelo Por mi parte sería todo Dale like al video Suscríbete si mi contenido te gusta Y nos vemos Hasta la próxima Chao